Y en Ortigueira, esta Navidad no habrá alumbrado navideño. Es una medida de ahorro con la que se pretenden que en las arcas municipales reviertan 30.000 euros, ni más ni menos la misma cantidad que se gastaba el Gobierno estos últimos años en la instalación y en esas luces de Navidad, aunque eso sí, dejan claro que los principales espacios urbanos de la Villa contarán con iluminación navideña. Las luces de Navidad no alumbrarán ni adornarán la Villa de Ortigueira este año. El Consejo ha decidido suprimir la iluminación extraordinaria de Navidad que financia desde hace años. Con esta iniciativa, las arcas municipales se ahorrarán nada menos que 30.000 euros. Pero no se preocupen porque el ambiente navideño se vivirá igual en la Villa, ya que los principales espacios urbanos sí contarán con motivos navideños. Este ahorro importante permitirá reforzar la programación de actividades de ocio destinadas sobre todo a los más pequeños y también permitirá que todos los niños tengan sus regalos en la mágica Noche de Reyes gracias a los cheques que el Consejo repartirá entre las familias con rentas más bajas. Las Concejalías de Cultura, Bienestar Social y Participación, así como la Fundación Ortegalia, ultiman estos días sus propuestas para estas fechas tan especiales, orientadas a fomentar el espíritu navideño y conseguir que los vecinos disfruten al máximo del tiempo libre. Hoy se celebró por primera vez en toda España el Día de las Librerías, una jornada a la que se sumó la Galería Sargadelos en Ferrol ofreciendo un descuento de un 5% en la compra de los libros. A través de esta jornada el objetivo era fomentar la lectura y también destacar el importante trabajo que realizan diariamente los libreros. Hoy se celebró por primera vez en toda España el Día de las Librerías, por lo que todos estos establecimientos que estén asociados a la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros, además de a la Federación de Libreros de Galicia y aquellas otras que deseen colaborar en esta fecha, cerrarán a las 10 de esta noche y harán descuentos. En Ferrol, la librería de la Galería Sargadelos se ha sumado a esta iniciativa. Participación de voluntaria, pero bueno, parece nos una buena idea, sobre todo para fomentar a lectura. En estos tempos de crisis hay que buscar también iniciativas diferentes para que a xente se achegue, merque libros. Entonces, bueno, nos como dices, ya tenemos un horario muy amplio, estamos incluso abertos os sábados a longo de todo o día, pues vamos a tenernos un horario normal. Como novidade, sí facer un desconto de 5% a que merque un libro. Además de los descuentos en libros, hoy se realizaron actividades literarias, lecturas colectivas y cuentacuentos. Se trata de un acontecimiento que se celebrará anualmente el último viernes del mes de noviembre, para reafirmar la relación del lector con el librero y apoyar su labor en nuestra sociedad como mediador necesario entre el libro y el lector. Y esta tarde, en fin, se inauguró una nueva edición del Salón Nuncial de Blanco que abrirá sus puertas durante todo el fin de semana con el objetivo de que los novios puedan encontrar todo lo que necesitan para ese día tan especial. El presidente de la Diputación de la Coruña, Diego Calvo, inauguró esta tarde la duodécima edición del Salón Nuncial de Blanco en el recinto ferial de Ferrol. Hasta el próximo domingo 27, el certamen convierte las instalaciones de Fimo en un gran escaparate de promoción de primeras marcas vinculadas a la organización de ceremonias nupciales. Todos aquellos productos que tengan que ver con la organización de una boda estarán representados en este evento que desde hace ya 12 años se viene celebrando en el recinto ferial. No faltará de nada, desde el más pequeño de los detalles y no por eso menos importante, como pueden ser las joyas para los novios, hasta el más trascendental en una ceremonia de este tipo, el vestido de la novia, tendrán su espacio en esta exposición comercial que aglutinará a cerca de medio centenar de expositores. Moda para bodas y comuniones, peluquería, restaurantes, salas de fiestas, música, fotografía y vídeo, además de coches de alquiler y un largo etcétera de servicios, estarán al alcance de la mano de cuantos se acerquen a Fimo para ultimar los preparativos de su boda. ¿Y de qué tiempo disfrutaremos durante este fin de semana, el último del mes de noviembre? Bueno, pues va a aparecer, según dice Meteo Galicia, un fin de semana más típico de primavera que de otoño. Galicia continuará mañana bajo la influencia de las altas presiones y, por lo tanto, un área atmosférica muy estable. De esta manera, los cielos estarán en general poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes medias durante la mañana, más frecuentes en la mitad norte. Las temperaturas no tendrán cambios significativos y los vientos soplarán flojos de componente este. Alternancia de nubes y claros con apertura de claros por la tarde mañana en Ferrol. Temperaturas en cambios significativos. El viento soplará flojo del noroeste durante todo el día. Y ahora vamos a recordarles en titulares algunas de las noticias más destacadas del día. El PSOE pide al Gobierno de José Manuel Rey que anule la solicitud de un crédito ICO. Aseguran que no hace falta, ya que existen remanentes suficientes para hacer frente a los pagos de los proveedores. El consellero de Presidencia, Alfonso Rueda, será el encargado de pronunciar la conferencia del Día de la Constitución en Ferrol. Los actos se celebrarán el próximo viernes 2 de diciembre. Salgadelo se suma al Día de las Librerías que hoy se celebra por primera vez en toda España. El objetivo es fomentar la lectura y poner en valor el trabajo del librero. Nos vamos ya, disfruten del fin de semana. Les dejamos ahora con toda la información deportiva que viene de la mano de Jesús Garrido. Regresamos el lunes como siempre en Televisión de Ferrol a las 9 de la noche. Buenas noches. Gracias por ver el video.